¡Suscríbete al canal! La policía del estado de Luisiana informó que un estudiante se contaba entre los heridos en el ataque ocurrido en la Universidad de Gramblin. Agregó que una persona se encuentra hospitalizada en estado crítico. También la universidad informó en su cuenta de Twitter que un estudiante está siendo tratado de heridas y no mortales y que la persona muerta no estaba vinculada a esa casa de estudios a la que históricamente asisten personas negras de ese estado sureño. El pasado 13 de octubre, un tiroteo dejó allí, un muerto y un herido, ambos de 16 años de edad, según las autoridades. Y 12 adultos y 5 niños de un grupo misionero de Estados Unidos fueron secuestrados durante el fin de semana por una pandilla conocida por sus asesinatos, secuestros y extorsiones en la capital, Puerto Príncipe de Haití. El secuestro de los misioneros ocurrió apenas unos días después de que varios funcionarios estadounidenses de alto nivel visitaran Haití y prometieran más recursos para la Policía Nacional Haitiana, incluidos otros 15 millones de dólares para ayudar a reducir la violencia de las pandillas. Mientras las autoridades trataban de liberar a 17 misioneros, sindicatos locales y otras organizaciones tienen previsto hacer huelga este lunes en protesta por el deterioro de la seguridad en Haití. El país vuelve a sufrir un aumento de los secuestros de pandillas que habían remitido en los últimos meses tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El Departamento de Estado mencionó que estaba en contacto regular con altos cargos del gobierno haitiano y que se seguirá trabajando con ellos y con colaboradores entre agencias. Autoridades también atribuyen a la conocida pandilla el secuestro de 5 sacerdotes y 2 monjas hace unos meses en Haití. En medio del repunte de secuestros, las pandillas han exigido rescates que van desde unos 200 dólares a más de un millón y en ocasiones han matado a las personas secuestradas. Tenemos una actualización de hechos hasta ahora según lo que reseñan diferentes portales y agencias informativas en el mundo. Comenzamos con el medio El Comercio de Ecuador porque bus interprovincial cae al abismo y causa la muerte de 11 personas este lunes 18 de octubre. Amplemos para ustedes esta información que es noticia a esta hora en Ecuador porque un bus interprovincial que cubría la ruta Guayaquil-Ambato cayó a la madrugada de este lunes en un abismo de 100 metros en el sector de Juan Velasco, en la provincia de Chimborazo, en la sierra del Ecuador. El ECU-911 informó que unidades y socorristas del Ministerio de Salud, Policía Nacional y los bomberos se trasladaron al lugar para ayudar a las víctimas tras el siniestro ocurrido cuando la unidad transitaba por la vía Panamericana Sur. El servicio de emergencia reportó que se registraron 12 heridos y 11 fallecidos. Según los organismos de socorro, el accidente se produjo por la pérdida del carril y volcamiento del autobús. Es la información que reseña a esta hora el comercio de Ecuador tras este lamentable hecho ocurrido en la madrugada de este lunes. Y tenemos otra información que reseñar para ustedes. Lo dice a esta hora el medio estadounidense Associated Press. Inundaciones y deslizamientos de tierra matan al menos a 28 personas en el sur de la India. Vamos a leer esta información también bastante alarmante para todos los medios internacionales porque las autoridades pronosticaron más lluvias a medida que el número de muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra en el estado de Kerala en el sur de India aumentó a 28 este lunes. Desde que comenzaron los feroces aguaceros la semana pasada, los crecientes ríos han diezmado los puentes y los vehículos y las casas han sido arrasadas. Varias presas estaban llegando a su capacidad máxima. Uno de los principales meteorólogos de la India y ex jefe de la agencia meteorológica dijo que el aumento de las precipitaciones estaba relacionado con el cambio climático y los océanos más cálidos. Citamos lo que dijo. Esta es definitivamente una señal de lo que vendrá, agregó el experto. Es lo que ocurre a esta hora también en India donde hay un saldo lamentable de víctimas, 28 tras estas severas inundaciones. Y leemos en esta última parte también lo que reseña French24 en su sitio en internet. Nos dice, por primera vez en más de 20 años la pobreza extrema creció en el mundo según la Organización de Naciones Unidas. Para este organismo internacional uno de los problemas principales es la falta de solidaridad entre naciones en momentos críticos y el endeudamiento excesivo. Citamos lo que dice la ONU. Debemos enfocarnos en garantizar la inversión para la recuperación en los países, dijo el titular de Naciones Unidas. Según el organismo, es la primera vez en dos décadas que aumenta la pobreza en el mundo. Una situación que está estrechamente relacionada con la crisis de la pandemia del COVID-19, la cual ayudó a incrementar la brecha de desigualdad entre ricos y pobres en países en vía de desarrollo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió los niveles actuales de pobreza como una acusación moral de nuestro tiempo. Lo dice French24 en su sitio en internet. Y tras esta revisión de hechos, la actualización que hacemos comúnmente en Noticias Globovisión Internacionales, como siempre por la señal de Globovisión, hacemos una nueva pausa. Al regreso se registran protestas en Italia ante la negativa de varios ciudadanos de no aceptar la imposición del pase sanitario por la pandemia del COVID-19. Lo revisamos al regreso de comerciales en Noticias Globovisión. Noticias Globovisión Internacionales,